¡Suscríbete al canal! No sé, es una petición un poco curiosa, es un poco curiosa esta petición, pero, quieto, 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 a ver, no quiero suicidarme, vale, baja, vale, era el chico este, vale, al chico ese se le ha caído el desfil, le voy a buscar a mi desfil, que se ha caído a la de abajo, vale, vamos a buscar el desfil, aquí hay un bronzor, ¡eh, un roto! O sea, esto es un cementerio, ¿eh? Tío, tío, el roto de mierda se ha movido cuando le he tirado al troll, en serio, roto, ¿no tenías trocas que hacer? Vale, creo que ya atrapé uno, ¿eh? Creo que ya atrapé uno, pero, y además recuerdo que no fue fácil de atrapar, ¿eh? A ver, roto, mijo, te vas a atrapar, ¿eh? Por cierto, la música no cambia en ningún momento, ¿eh? La música no cambia en ningún momento, tío, ¿eh? Entiendo que es porque estamos en momentos de tensión, ¿no? Está el mundo aquí que se acaba y yo estoy aquí, a lo mío, que si cogiendo un desfil que se ha caído a la de abajo, que viene, ahí está con el monstruo, ¿eh? Puto, que viene a atacarme, que viene a atacarme los bronzors, tío, que es pesado a los bronzors, ¿no? Mira, 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 mira el Electrode, mira el Electrode como es grande, ¿eh? Buah, Electrode alfa, chicos, mi Electrode alfa Que, por cierto, hablando de Electrode, Electrode alfa y todo esto, tengo que deciros que el Avalu, señorial, ¿no? No tiene nada que ver ese Avalu con los Avalu reales Pero nada, 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 absolutamente nada Esos Avalu reales son pequeñísimos, tío Yo no sé por qué el señorial es tan, tan, tan grande Hola, Phil, ¿qué haces? Mira, venga, ¿verdad? ¿Dónde va? Pero... ¿Y se va a volver a tirar ahora? Oye, Phil, no te estoy entendiendo, ¿qué haces? Yo creo que el Phil se lo está pasando bien, ¿no? Yo creo que se lo está pasando bien Robando, y robando, y robando Como los Graveles, por cierto Golem ¡Hostias! Oye, 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 que he tirado ahí para comer No sé por qué antes no le he hecho ni caso ¿No come? Ya tengo uno, por cierto Yo tengo un Golem Además tengo un Golem alfa Porque evolucionó en un Gravel en alfa Pero... Hostia, no sabía que aparecía Golem, tío De hecho, claro Lo evolucioné gastando... Lo evolucioné gastando un... Un cordón unión Que es el nuevo objeto evolutivo esto, eh Para los Pokémon de intercambio Phil Phil, ¿qué? ¿Otra vez, tío? Oye, ya va a retirarse, ¿no? Supongo que llegaremos a un punto Que no puede bajar más Están atacando Pero me da igual Por aquí hay más shocks Dios, Graveler, no sé qué Y sabéis que hay también Phil, no te vas a ir al agua, ¿no? Phil, sí, es Phil Phil, ¿lo he llegado rodando hasta aquí? Sí, sí, he llegado Te agradezco el alma que me haya extraído Es Phil hasta aquí Eso tengo que recompensártelo De alguna manera Voy a encercar la base de la cima Te estaré esperando Mira, mira, mira Cómo aplaudo el Phil Que me estás felicitando Por haberte seguido Por ahí el Magikarp Me había parecido Magikarp demasiado grande Pero no Oye, un poco pesados Los Pokémon con atacar, ¿no? Pues me dejáis Me perdéis de vista, por favor Snizzle Otro Snizzle Me perdéis de vista, por favor Gracias, me han perdido de vista Gracias Ningún Pokémon me tiene en su punto Ningún Pokémon me tenía en su punto de vira Vale, gracias Había unísimo botas ahí delante Pero dejadme, dejadme en paz Eh, tú, ¿qué quieres? Venga, completame ya la petición Anda Muchas gracias por devolverme a mi Phil Salvo y salvo en toda su espléndida redondez Toma, acepta esto como recompensa Vale, buenas pegas La cosa no está mal y el caramelo es raro Phil, fíjate bien por donde te lo habías apretido ahora, ¿vale? ¿Eh? ¿Dónde se ha metido? No, es Phil Vale, Phil le encanta, le encanta tirarse Le encanta tirarse, chicos Le encanta tirarse Tierra tonteras Pues nada Vamos a hablar con... Con mi amigo, el profesor Lavender Vamos a hablar con él ¿Para qué? Para irnos A la Tundralba Hemos hecho dos capturas Ese golem, ese Rotom La investigación va progresando Muy bien Golem Mira, golem lo tenemos ya en 10 Perfecto Rotom en 4 Muy bien Ahí está De hecho, golem ya lo teníamos en 10 Volvemos a la villa Desde la villa ahora nos vamos a la Tundralba Vamos a hacer la misión esta de los Sainab Que... Que no sé Que tengo que llevar a los Sainab en el equipo Es verdad Tengo que acordarme ahora de poner un Sainab en el equipo Vale, cámbiame esto Ponme aquí Sainab Cazasetas Que es aquí Va a salir Glacial Está más cerca, si no me equivoco Vamos a ir a por ese Sainab, chicos Por cierto Claro Hablando de Sainab Hablando de Sainab ¿Y qué pasa? Hablando de Sainab Con que hablando de Sainab, eh Con que hablando de Sainab ¿Qué pasa con Sainab? Diréis ¿Qué pasa con Sainab? Pues... Esto pasa Esto pasa Que mientras intentaba conseguir Un Avalon Homermite Alpha Mientras intentaba conseguir uno Me salió un Sainab Shiny Ahí está Vaya color más fuerte Tiene este Liki Liki Bueno, pues eso Pues eso Ya está Ya está contada la historia Que tengo un Sainab alfa Alfa no, perdón Un Sainab Saini Mira qué bonito el Sainab El Sainab azulito, chicos El Sainab azulito Pues eso El Sainab Mira, me salió Uno de estos Este fue, si no me equivoco El que aparece en esa El que tiene ese spawn Mientras yo he buscado Aquí en esta zona Que uno de estos Vermite Fuese alfa Estoy dando una vueltecita A ver si hubiera alguno No, no, a ver Bueno, a ver No conseguí al Vermite alfa Al final el Vermite No lo llevó en el equipo Y... A Sainab tampoco Pero bueno Por lo menos tengo a Sainab Vale, ¿y ahora qué hay que hacer? ¡Pum! Tremenda hostia Creo que vuelvo al Sainab, tío Pero he detectado algo Quizá debajo del manto de nieve Oh, qué rápido habéis encontrado esta cesta Sabía que era la persona ideal para el encargo Venga, que te solo te quedan dos para recoger Tío, buscando un Sainab en el Peñaisco Espíritu Y consigue dos más Esta tarea Esta petición no parece muy difícil, ¿no? En plan Las tenemos ubicadas He sacado Sainab sin querer, tío Me he equivocado al botón Me he equivocado al botón No me ataques, no me ataques, tío No me ataques, no me ataques No me ataques, no me ataques Sí, sí, sí Oye, oye, oye Me he equivocado Me he dado sin querer Me he dado sin querer No quería No quería sacar a Braviar Y quería sacar a Braviar Hay un Gardevoir ahí Alfa Yo ya he atrapado uno No sé si se ha ganado uno Pero sí, he atrapado un Gardevoir alfa Vale, sigue buscando Sigue buscando aquí Con Sainab y con no sé qué Entonces a la última Ahí Tío, otra vez me ha puesto Al Al maldito Braviari, tío Que no quiero el Braviari, hijo Que no quiero el Braviari Que no quiero el Braviari, tío Esto de las setas es muy fácil, ¿no? Simplemente vienes a las tres ubicaciones Llevando un Sainab en el equipo Y ya está, ¿no? Bueno, a ver Me he sacado un Snovel Pero tampoco No es un drama No es un drama Que me he sacado el Snovel A ver Es un poco más drama Un poco más drama Si el que llevo es Sainab, claro Si el que tengo puesto de Primeras es Sainab Ahí sí es un poco más drama Pero si no Si no voy a llegar a esto Lanzallamas y fuera Lo que sí, tío Lo de los niveles, tío Lo de los niveles en este juego Es una barbaridad, ¿eh? Tengo que tener inflación al 73, tío Al 73 Tú en un juego normal de Pokémon El final del juego, digamos No está el postgame, ¿no? Y toda la pesca, pero Final del juego, digamos Que es la liga Pokémon Y en la liga Pokémon Tú no llevas un poco más al 73 Te sabes que estabas perdido el tiempo Con combates en lugar de buscar setas Pero es consiguiendo una espectacular De verdad es que tienes un don para esto Habla con Seita Hablamos con Seita, venga Ahí está este Venga, Seita Ya tengo aquí Seita Tengo tus setas Te agradezco Hoy no habéis logrado reunir Las tres setas que te había pedido Ha sido muy divertido Contar contigo A ver cómo sacas el máximo partido De los Pokémon Ojalá volvamos a competir En una aventura así Donde sea y cuanto sea Eso sí Por lo que a falta os refiere Soy no es sencillamente insuperable Ahora que caigo Fue un signo en el que descubrió Las fuentes termales Del poblado Perla Quizá fuera buena idea Unar fuerzas con él Y salir en busca de setas Vaya duda formaríamos O bueno Ya te lo piensas tú En... En tu vida Lo que haces con esto Lo que yo voy a hacer Lo tengo muy claro Por cierto Aquí hay aparición pasiva De hardware Hacemos un vistazo Vamos a echar un vistazo A ver, márcalo Vamos a echar un vistacito Por allí Un vistacito A ver si por lo que sea Hay un shiny La cosa es que si no Después tienes que estar combatiendo Si después tengo que estar combatiendo Y eso me da pereza Pero bueno Echar un vistazo así De primeras Para ver si hay algún shiny Y total Teniendo en cuenta Que después voy a hacer Un viaje rápido No me parece No me parece un drama Estaba subiendo Como muy fácil El desinsular Agarra 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 Vaya garras tiene Son garras de escalador Porque a la hora de aquí Me da bastante igual Y los garras de war Que no hay ninguno shiny No hay ninguno shiny Y voy a pasar de ellos Vamos aquí Vámonos 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 Aquí ¿Y a dónde vamos? Pues vamos a ir a la base del glaciar Porque tenemos Lo de los drift loom Y en principio Esto es lo último ya En peticiones A falta de De la de Manafición Que eso Lo vamos a dejar Para Para más tarde Y a falta también De La de los espíritus ¿Quieres intentarlo? Vamos a intentarlo 50 globos En el recorrido 50 globos Dos minutos Me ha parecido No Dos minutos No creo que sea Sí Son dos minutos Vale No me gusta nada Que me mueva la cámara Vale Ojo que esto tiene Que Aquí tenemos combinaciones Que aquí tenemos combinaciones Incluso Vale Hola Ruflet No, no, no No quiero abandonar Quiero Quiero que sueltes Eso es lo que quería Vale No Tío Se ha quedado muy bajo Tío ¿Cómo es esto? Tío Esto es una liada tremenda Esto ha sido una liada tremenda Que no hago No hago Que desastre Que desastre Que desastre Que desastre No, no quiero abandonar Tío No quiero No quiero No quiero abandonar Tío No quiero abandonar Que desastre con el Braviary Con el Braviary No me manejo yo Con el Braviary No me manejo yo Es que esto es para acelerar ¿Ves? Esto sí Tío Que se me quede bajo Vale Pero es que los de antes Se me han quedado altos Tío Buah Que desastre Que desastre Que desastre Oye 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 Bueno He llegado a 30 Que es la cifra para completar esto Pero son 50 Son 50 No sé cuánto me he dejado No sé cuánto me he dejado Pero demasiados Buah La parte del vuelo Con el Braviary Cuando se me han quedado Es que ahí la hemos liado bastante Vale Voy a hacer un intento más Son dos minutos Vamos a hacer un intento más ¿Vale? Completada Bueno La petición La van como completada Pero Pero podemos probar Vamos a hacer una más ¿Vale? Vamos a hacer una más Pero Buah La parte de Braviary Es complicadísima La parte de Braviary Es complicadísima Se me han quedado altos Se me han quedado altos todos O de trifling Tocando los huevos Aquí Aquí hemos perdido tiempo Aquí hemos perdido tiempo Porque no sé por qué He saltado y no me ha sacado Braviary Le he dado Braviary a sacarse Pero no me ha sacado Vale También el tiempo Esto que perdemos aquí Entre ¿Veis? Yo aquí había sacado también Al Braviary Porque pensaba que esto Iba a ir ya Vale Claro El problema ha sido Que he empezado a acelerar Ante ese tiempo A este no lo doy A este no lo doy Es que no puedo subir No puedo subir No puedo subir ¿Cómo hago eso? No sé cómo hago eso Ahí Hay una parte En la que los globos Empiezan a ir hacia arriba Yo no tengo forma De llegar a esos globos Mira, igual que a este ahora Pero a este ahora Igual es porque No he saltado bien No llego Se me están quedando Todos altos Estos los he cogido antes Estos los he cogido antes ¿Dónde estoy yendo? ¿Dónde estoy yendo? Estoy dando aquí una vuelta más tonta A ver Ahora lo he hecho mejor Porque llevo aquí Y me quedan 30 segundos Pero claro Me he ido dejando unos cuantos ¿Pero qué hace? Le hago para Es que esto, claro Es que a esta altura No pillo ninguno A esta altura No pillo ninguno Bueno, esto No lo voy a repetir más veces Ya lo intentaré conseguir Yo fuera de cámaras Ha sido un absoluto fracaso Por segunda vez también Es difícil, tío Es difícil enganchar Lo de Braviary, eh Es muy difícil Lo de Braviary, tío Esos globos que se me han quedado altos Pues no entiendo Cómo puedo hacer La verdad Entiendo He pinchado 34 Mira, me da 4 milenarias Con crocante Primero, muchas gracias Muchas gracias, señor Me voy de aquí Me voy Me voy Que ya va siendo hora Mira, a piedra alba Esto lo guardamos Lo guardamos Lo guardamos Lo guardamos Lo guardamos Fuera, fuera Fuera, fuera Y... Vale, yo creo que sí Estamos bien, chicos Estamos listos Para irnos Al Monte Corona La verdad Y también la galiza esta Si yo con las peticiones Solo voy a dar dos peticiones Vale Espíritu, mi hermano Chicos, estamos listos Es el momento Eh... Sí, bueno Te voy a informar de los avances Pero creo que no he hecho casi nada, ¿no? Bueno, con el soy No me he completado la misión esta Y con el snobler no sabía Pero yo creo que estos Estaban completos ya A los dos, eh Ah, no Pues he completado la entrada de uno No sé de quién Muy cerquita de rango 9 Muy cerquita de rango 9, chicos Seguramente Después de completar esto Esta encomienda Que tenemos ahora Que no sé si es la última Ahí Probablemente tengamos ya El rango 9 Vamos al lío Chicos Vamos al lío Se viene No sé si el final del juego No sé si el final del juego La verdad Pero si no es el final Vamos Pinta tiene Si no es el final Al menos pinta tiene Eh... Sácame, sácame esto Aquí si no me equivoco Había un Electivire, ¿verdad? Hostia Espérate que llevo al sign up, tío Espérate, espérate, espérate Que llevo aquí al sign up Gestioname, gestióname, estándar Gestioname, gestióname Que... Que no, que el sign up Buen chaval y tal Pero no, no, hombre ¿Cómo me llevo el sign up? Vamos a coger aquí A nuestro amigo El... Ursaluna Ahora sí, venga Vamos de vuelta para allá Y oye, ya que estamos Pues mira, intento Otro poner el Electivire Alfa ese A ver, claro Para eso sería importante Que estos no me tocasen Muchos los huevos a mí Es que sí me tocan los huevos Es que el problema Es que sí me tocan los huevos Si está aquí el Electivire Este esperando, eh Trueno No, Trueno Trueno va a ser que no, eh Electivire Trueno va a ser que no Pum Me doy a hostia A la remitida, eh Me doy a hostia A pegar el Ursaluna Vale ¿Qué le gusta al Electivire? ¿Qué le gusta? Vale, le gusta prácticamente todo Vamos a tirarle este, por ejemplo A ver Y si no, preparados para atacar, eh Vale, vale, vale Me estaba preparando ya para atacar Porque no quería perder el tiempo Con el Electivire este Ah, mira Por aquí es por donde No nos dejaban pasar Que esto va a la cima del Monte Corona ¿Verdad? Ahora sí me dejas pasar, eh Crack Vamos para adentro Ojo, eh Chicos Camino De la cima del Monte Corona Bueno, de hecho Tan camino que está ahí delante, ¿no? Que esto tampoco tiene mucho misterio, parece ¿Y este quién es? Explosión de primeras, por si acaso ¿Quién es este? ¿Tú quién eres? Ojo el mural de la derecha ¿Paredizo? Vaya, sí que sigue vivo y coleando Una pena tenía que haber echado cierre En mi querida taberna Me encantaría seguir sirviendo ricos fumiolos Pero Sorbo me encargará De la supervisión de los suministros alimenticios Fíjate cómo está el patio Que hasta tiene que confiar tareas A un anciano en Klenke como yo Y ya que estoy lavándole los tropos sucios a Sorbo Supongo que puedo aprovechar para eliminarte De una vez por todas ¿Cómo? Ahora, ¿serio? Con la mano derecha de Sorbo es que soy Le doy mi palabra de encargarme de eliminar Cualquier obstáculo que osase Interponerse en sus planes Yo también gané lo de vivir en un lugar tranquilo Sin problemas cualesquiera Él y yo compartimos la misma visión Ya conoce más que sobra Las bombas o mareas, ¿no? Pues aquí va una ¿Qué? ¿Pero quién es este tío? ¿Pero quién es este tío? ¿Pero quién es Ardizo? ¿Pero qué? ¿Qué? 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 Pues si creo que he logrado calmar a los señores Me emociono de pensar en el combate que vamos a disputar Lo daré todo Por fin apareció un contrincante digno De las técnicas niñas que he ido puliendo a lo largo de muchos años ¿Pero de qué va el flipado este? Pero chicos, que nos vamos a enfrentar ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Cuatro Pokémon? Y abre con mis magius Yo estoy flipando, ¿eh? Yo ahora mismo estoy flipando Le saco bastante nivel, ¿eh? Le voy a hacer una marcha espectral En estilo rápido porque creo que me lo encargo Le saco bastante... Pues no Poción máxima Vale, te tiro a uno normal Con una normal ahora sí me lo debo cargar Vale Mira, mira la pose que tiene Ardizo, tío Yo estoy flipando Gardevoir, psíquicoada, ¿eh? Paz mental Vale Vale, paz mental Eh, voy a ir como la sombra Vamos a ir como la sombra ¡Ah! Ha aguantado Pues psíquico me quita Me quita, me quita Voy a la sombra Otro voy a la sombra Vale, fuera Gardevoir Fuera Gardevoir Vale, quedan dos, ¿eh? ¡Galei! Psíquico lucha Le sigue siendo super eficaz Lago a la sombra Bajo como la sombra Vale, perfecto Hostias Tiene un equipo de Tiene un equipo así de psíquicos Fantasma el otro Y este es veneno Y este es veneno Lucha el Sinisler Que va a tener algo de Garra nociva Hostias, pensaba que iba a tener algo siniestro Hostias, me ha dejado su no liento la Garra nociva Otra Garra nociva Vale Cuidado Sinisler, ¿eh? Eh, cuidado Pero vamos Yo creo que me doblanza de llama Esto todo va a sacar, ¿eh? Y si no sería cuestión de aguantarlo un golpe Es que siendo fantasma resisto veneno Resisto veneno y el Lucha no me puede golpear Bueno, la verdad es que Typlosion Bastante acertado para este combate, ¿eh? Hostias, es que se hace el equipo entero Typlosion Podría cambiar de Pokémon Pero es que si Typlosion es el mejor Para qué Para qué vamos a complicar, ¿no? Pero trae ya el 11 llamas, tío Ah, bueno, venga Ya ni son no liento ni hostias El estilo fuerte Y el Sinisler fuera, chicos Vale, buen combate, ¿eh? Buen combate Inesperado también, ¿eh? Inesperado, tío Cuando lo he visto así de espaldas Y lo he visto con la risita He dicho, uy Este va aquí a liar algo Pero no sabía que de repente Se iba a transformar Y que iba a ser un ninja Salto a la vista Que las técnicas ninja Se están quedando algo desfasadas Pues sí Sí, José 9700 de experiencia Teclosa No hemos enfraudado Como era de esperar Dos solo ninjas necios Ignorantes en peñas Perseguirán un objetivo Al que jamás vencerá En cierto modo Has terminado cayéndome bien Al menos a lo que se refiere A tu habilidad En los juguetes con Pokémon A lo que me aprecio No te olvides Sin embargo De que los Pokémon Son criaturas peligrosas Que inspiran pavor Dos ojos como ya No solo fuimos testigos De cómo los Pokémon Enfurecidos reducían A cenizas Nuestro pueblo Nuestro pueblo natal Y lo que perdimos A muchos compañeros En aquel fatídico día Esa es la razón Por la que Sorbus Quería construir Un lugar seguro Y pacífico En la región de Hisui Y para ello A veces hay que adoptar Medidas un tanto controvertidas En el hipotético caso De que Sorbus Pierda por duro Al ver aparecer A un Pokémon Por esa fisura Espacio temporal Te lo ruego Emplea la fuerza Para hacer que entre en razón Hazlo Y te colmaras De delicioso fumuñolos Tantos que nunca más Volverás a pasar hambre Estoy flipando con Ardizo Tío Flipo con Ardizo Bueno mirad Aquí tenemos una representación De los legendarios ¿No? Mira De izquierda a derecha Arriba Es Azelf Es Relligigas Es Manafi Yo diría que es Manafi Ah Ese otro Ese otro Parece Cleaur También hay pocos señores Aquí Porque ese parece Cleaur Claramente El grande Grande ese Vamos Apostaría que es Nuestro querido amigo Arceus Y después En la segunda fila Tío ¿Quién es este de aquí En la segunda fila Tío? Que parece un Pinsir ¿Qué es eso? No sé ¿Qué es eso tío? Tengo idea ¿Qué es eso? Después el otro Yo qué sé tío No entiendo Que alguien me Que alguien interprete esto Mira aquí debajo De Arceus Este de aquí Segundo a filar El último El último que aparece Ese es claramente Nuestro amigo Basculeion El de al lado Diría que es Weirdia Este otro de aquí No sé lo que es Y este de aquí Diría que es Darkrai Yo qué sé tío Yo qué sé Yo qué sé Bueno Vamos a subir andando Vamos a subir andando Porque nos estamos acercando Yo creo A un momento Muy importante Dentro de la historia Wow Aquí está la fisura La tenemos aquí La tenemos aquí Anda mira Se están aquí todos Se acerca el momento decisivo ¿No necesitas comprar nada? Échate unos revivir En máximos Échate Échate unos cuantos Échate unos pokeballs O unas ultraballs Échate las Nunca se sabe No he cogido pociones ¿Verdad? No No he cogido pociones tío No he cogido Nada de pociones tío Échate unos cuantos No he cogido Tío voy a volver Lo siento voy a volver Lo siento Lo siento voy a volver No he cogido pociones tío No he cogido nada de pociones A ver Vamos a hacer Vamos a hacer las cosas bien Abre el baúl Abre el baúl Y vamos a hacer las cosas bien tío Esto déjalo Esto déjalo No me voy a enfrentar ahora A ningún Pokémon eh Vale Ordename esto Y vamos a coger pociones tío Es que Para que las quiero si no Coge esto, esto, esto Esto que hace Restablece 100 PS Coge las 2 Curas totales Los revivir en máximos Y yo creo que con esto Yo creo que con esto Vamos bien eh Llevo poco espacio Para coger objetos Pero no es el momento De coger objetos Entiendo yo Que no es el momento De coger objetos De coger objetos De que voy a coger objetos No voy a entrar para nadie No voy a enfrentarme a nadie Vamos a ir corriendo A toda hostia Ya habéis visto Que el camino Tampoco es larguísimo Que es Vamos hasta aquí Hacemos el girito Y ya está Esto en un momento En un momento Hacemos el camino Vamos a subir rápido Que esto ya lo hemos visto antes Y en un momentito Nos hemos armado Ahora si Con pociones Con revivires Y con de todo Porque claro Si no los uso ahora ¿Cuándo? Si no los uso ahora ¿Cuándo? Vale Adama Sinakara Aquí esperándome He extraído la cadena roja Me temo que nadie Más que tú Puede solucionar Lo que está ocurriendo En la cima de la montaña Puede que la sombra De Pokémon Que hemos avistado A través de la fisura Se trate de Gran Sino Y aún así General Sorbus He empeñado en detenerlo Son Will, Diar y Cleaur Esos dos Ah mira Aquí está Hola ¿Cuál se llama La chica esta? O sea Es que viene con la armadura Aquí Sorbus y todo Tú Me he enterado De que pretendes Volver a unir el mundo Mediante la llamada Cadena Roja ¿Quieres decir Que se garantizará La seguridad De este nuestro mundo? ¿Eso nos salvará? Dime muchacho ¿Espero que se deposite Mi frente a tales cuentos? Por supuesto ¿Acaso cree que la cadena roja Que ha traído José Ángel Consigo forma parte De un completo o algo? Yo lo he acompañado Durante la aventura Que nos ha llevado A los tres redes Todos los lagos Así que puedo poner La mano en el fuego Para él Y a ver si piensa Que es un artimán Ya mucho me temo Que será imposible Hacerle entrar en razón Es posible que tenga razón Pero si depositara Yo confianza en él Y me traicionara ¿Cómo podría mirar A nadie del equipo Galaxia a la cara? Colabore entonces Con nosotros Le prometo Que voy a responsabilizar En caso de que Algo mal suceda De acuerdo Es suficiente Ya sé Ya sé Cómo lo decidiremos Más fuerte De los dos Será quien continúe Adelante José Ángel Efréntate a mí Junto a tus Pokémon Este combate Será decisivo Sorbus No sabes Donde te estás metiendo Sorbus Sorbus ¿Dónde te estás metiendo? Cuatro Pokémon tiene Venga Vamos a ofrecerle A esos Sorbus Chicos Y vamos a vencerle Por supuesto Braviary De Hisui Tipo psíquico Joder El Type Lotion Está Está el Type Lotion Que se los hace a todos Está el Type Lotion Que se los hace a todos Bola sombra Vámonos Venga Primero fuera ¿Qué más? Snorlax Uh Fuerza Kina Cuidado Cuidado lo que me ha quitado La Fuerza Kina Eh Iba a cambiar Es decir Que es lucha Pero claro Tiene Fuerza Kina Aquí el perro este Tiene Fuerza Kina Eh Vamos con No, no Vamos con Ursa Luna Vamos con Ursa Luna Vale No me ataca ¿Puedo atacar yo? Eh Vamos a ir Yo creo con Carantoña Carantoña ¿Le bajamos el ataque? Sí Vale, vale, vale Mira como se nota Que le hemos bajado el ataque Pues insistimos con Carantoña Insisto Vale Vale, uno más y está afuera Uno más y está afuera El impacto Nada, nada, nada Aguantamos bien Aguantamos bien Y chicos Para acabar pues Para acabar una arrepentida Pum Al carrero Me voy a bajar la defensa Pero no me importa Snorlax fuera Chicos Siguiente Golem Ah Electro Podría seguir con Ursa Luna Perfectamente Y probablemente De una arrepentida Bueno, claro Vamos a cambiar el Electro Joder El gigante Electro Vamos a hacer el Clorofilaser A ver cómo A ver cómo está este movimiento Tío Porque tiene muy buena menta A ver, a ver, a ver Boom Está tirando un Kamehameha de planta Ahí está Golem Al carajo Un golpecito Claro que sí Electro Muy buena Wow Dios Que tiene recoil Que recoil tiene Que tiene recoil Voy a recoil Que tiene Electro El golpe este El Clorofilaser De una net 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 Bueno, queda Clefable Chicos Es tipo Hada Podemos ir Con Godra Sí Ah, con Godra Además Así se pasa Un poquito Lo de la paz mental Que acababa de hacer Y me va a hacer Ojitos tiernos Para bajarme el ataque Voy a hacer una retracción Una retracción En estilo rápido Me subo la defensa Y me oculto Subo la defensa Y Godra se oculta Hostia Pues me ha golpeado No mucho Pero me ha golpeado Vale Pues Se va con Cabeza de Hierro Sigue el ataque bajo Bueno, aunque siga el ataque bajo Si vamos con estilo fuerte Cabeza de Hierro Chicos Y este Clefable Se va a ir a carrer ¡Vámonos! Ahí están chicos Reventamos al Clefable Y ganamos A Sorbus Ganamos A Sorbus Eliminaré a cualquier Pokémon Que suponga la más ligera amenaza Para nuestro bienestar Mira, mira, mira Cómo suben todos Cómo suben todos No, es que la experiencia No la van ganando Durante el combate Sino que cuando termina el combate Se le da toda No Tu fuerza es abrumadora Muchacho Hostias Lamento haber sacado Conclusiones precipitadas Acerca de ti Tu origen Sangel Espero que sepas Perdonarme Sorbus Tendría que haberte pedido esto Mucho antes Pero ayúdame a solventar Este caos Por favor El destino de Equipo Galaxia No es el único Que está en juego Los celestiales Y los Pokémon Que habitan Insui También corren peligro No se preocupe Con la cadena roja Podremos resolver Ese entuerto Pues chicos Aquí lo vamos a dejar Y en el siguiente episodio La cadena roja El altar El altar Del templo de Sino Arceus No lo sé Dialga Palkia Giatira Yo no sé Que va a pasar aquí Pero chicos Lo que pase Lo veremos Mañana Chao